Y una cocha en papá de aceite. Ay, papá. Una cocha en papá de aceite de la puerta. Prendieron la cocha. Pero la rata. Con un dragón, un spray, un baigón, una encendedora. Prendía. Ese era el dragón. Ese es el dragón. Prendió. Se prendió la cocha. Los guardias comenzaron a tirar tiros para él. Todo el mundo cuidándose que no se le paga un tiro. Y le vaciamos esas dos cubetas de agua. Se prendió más eso. Ay, Dios mío. Comenzó a disparar así. ¡Pra, pra, pra! La pintura que tenía en la pared. El fuego venía corriendo así. De los dos lados. Gente prendió de la cabeza hasta los pies. Ay, Dios mío. Colmado es retanar y seguimos activos, señores. Una entrega más. Mi gente. Quisimos hacer una entrega especial para contestar, o más bien, para contar una historia que nadie le ha preguntado a este personaje que le voy a presentar ahora. Esta entrega especial con Papujo. Mi hermano, usted está activo, activo en la plataforma de Colmado R. de Análisis. No, 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 no. Donde murieron unos cuantos internos, ¿verdad? Unos cuantos presos. Lo tengo que ir acá para contestarle. Me dijo que por qué no le preguntábamos a Papujo sobre ese caso. Déjame ver si encuentro una persona para mencionar. Pero mientras tanto, ¿de qué año estamos hablando que aconteció ese hecho en el penal de San Cristóbal? Ya estamos hablando del 96. Del 96. Sí. Ok. ¿Por qué Papujo no se ha atrevido a contarle ese hecho y ese acontecimiento a nadie? Primera vez que vamos a hablar del tema. Si a mí no me preguntan, no puedo yo mismo transmitarme en lo que verdaderamente, ¿verdad? Sí. No me, no me cumbre, porque lo que pasó ahí fue monstruoso, fue una cosa monstruosa, ¿sabes? Sí. Sí, y lamentable. No fue cualquier cosa lo que pasó ahí. Yo vivía eso ahí. Estaba metido en el fuego. Vamos a rememorar un poco, a ver qué fue lo que pasó. ¿De dónde, de qué penal venían trasladados, Papujo, de dónde lo habían enviado? O si fue que lo metían para enviar directamente a este penal. Yo vengo de Monteplata a la Victoria. En la Victoria no me dejaron entrar. Oye, no me dejaron entrar en la Victoria. No, ¿y por qué? Porque ya no estaba, tenía amigos ahí, que estaban en el mismo Aquilito. Sí. Pero había un grupo de parte de los guarellanos y que yo tenía problemas con ellos. Ajá. Cosa que eso era mentira, yo no tenía problemas con ellos. Y para evitar problemas, Aquilito no me dejó entrar. Dijo que no, que no entré. Me mandó entonces para el área del hospital, que el que estaba controlando, el que tenía ya controlando en el área del hospital, era amigo mío. Sí. Cuando yo llego allá, pongo la colcha, un bucho, con la ropa. ¿Tiene hambre? Digo, un poquito de hambre. ¿Tiene hambre? ¿Tiene hambre? No, aquí estoy en la Victoria. Ajá. En la Victoria. Porque vengo de Montaplaza, instalado para la Victoria otra vez. Sí, sí. No tengo temor, no tengo nada, porque yo no abusé de nadie. Ajá. No tengo temor porque yo no abusé de nadie. Y Dios no sabe que es así. Sí. Lo que estoy diciendo, la realidad. Voy en el hospital, me buscan un poco de comida, la estoy comiendo, y no muy bien. Me estoy poniendo la cuchara en la boca de, un sargento, papu, te andas buscando. Cuando yo veo que salgo, el sargento me dice, usted, papu, yo digo, sí. El coronel lo mandó a buscar. Sí. Digo, y entonces, con los bultos, con los bultos de la colcha que traje, me dice con todo, vamos para allá, recono mío, mi bulto y mi coche, y me la tiró, me la tiró, hombre. Cuando llego en el coronel, dejo la colcha abajo, en el calor y abajo, en el chaguán, y subo para arriba. Allá, me dice el coronel, usted, papu, digo, sí, señor. ¿Usted quiere su vida? Digo, sí, señor. Sí. Vamos a garantizarle su vida. A usted lo quiere matar. Hay un plan para romper por el área del hospital, para matarlo. Ahí lo ha matado usted. Eso lo supe yo. Sí. Sí. ¿Qué dice el coronel? Lo vamos a estar a dar. Y el coronel, pero no me mande para Monteplato. Acabo de llegar. Acabo de llegar. Dice, no. Lo voy a mandar para la cárcel de UBG de San Cristóbal. ¿Le gusta ir? Digo, para cualquier otro sitio, menos para Monteplato. Monteplato era el cárcel totalmente marmado. Sí. Claro. En ese tiempo sí. Porque tú ves que muchos hablan, pero no se han visto en pruebas duras. Sí. Porque ahí hay pruebas. Ajá. Son cárcel de pruebas como el 15 de año. Guau. Me matan, pausito que le dice la embajada. Ajá. La embajada. Allá en la Victoria. En la Victoria. En el cruce, que va a cruce, que se va a Alhaca. Me metieron ahí. Tenía yo un par de pesos en mi bolsillo. Que mi familia habían ido allá. Tenía un par de pesos. Tenía tres hermanos que vivían en los Estados Unidos en ese tiempo. Ajá. Una hembra y un varón. Y yo me... Me bregaba. Claro. Así mismo. Sí. Siempre, siempre. Que yo me buscara. Que lo que yo me buscara eso, eso iba. ¿Qué pasa? Que estoy ahí. Y tal vez lo que están ahí están... Esa era la seguridad de Dani. El franqueador de Dani. Hablando ellos, entre ellos. Había que hacer un saludo, papu. Sí, no. Yo estaba ahí, ¿qué? Bueno, saben que yo no abusé. Nadie puede decir, tú abusaste de mí, nada. Así como yo estaba. Si yo me iba a abusar de cualquiera. Me he gastado los míos, los que me salían. Sí, 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 sí. Y estoy ahí, en una celda que, ya tú sabes. Al otro día, temprano, me sacaron a mí. Y trajeron, trajeron cuatro o más. Sí. Cinco de mí. Cinco de mí. Trajeron uno que yo lo conozco muy bien. Y nosotros también yo lo conocía. Pero no lo conocía así como el otro. Que le decían chino, chino prenda. Que era mucho. Era mucho. Muchísimo. Y nos trajeron para allá, para esas calles. ¿Para cuál? ¿Cáles tú ves de San Cristóbal? A San Cristóbal. Camino al sur. Sí. La carretera del sur. Sí, sí, sí. ¿Eh? Que se llega a Maní, a Aspa, etcétera, etcétera. Ok. Sale Luis Quintatene. Y ve. Un par de malocoritas. Y dice, esos tres no los entran. Se los entran ahí, van a tener problemas. A tres de ellos. A tres de nosotros. De los que nos llevamos. Y estos dos. Esos dos entran. A mí y a que le dicen chino prenda. Sí. Nosotros tres lo dejaron. Y no entran a nosotros para él. Me echen una tarjeta. Entrada. Una tarjeta. Con todos los datos y todas las cosas. No entran para él. Allá Luis sabe que yo era. Yo era el corista de, como dice él. De Dary. De Octave, el coro de Dary. Y que por lo que yo doy. Ahí estaba Luis Quintatene. Pero a mí me dolió mucho ese tronado de él. Sí. Que Luis. Pero hubo problemas. Luis entró con... Luis entró con una escopeta. Él y para el mar. Para allá entro. Sí. ¿Eso fue en dónde? Allá en La Victoria. Eso fue un ruidero. Y se trancó la escopeta. Wow. La escopeta se trancó. No quería disparar. Y en el patio disparó la escopeta. Oye. Disparó la escopeta. En el patio. Y ahí llegó la policía. Le quitar la escopeta. A uno que le dicen chiquito. Que era que la tenía chiquito. Que era del coro de Dary. Quintatene. Y Luis. Y lo sacaron. Y lo trabajaron ahí. Tal vez si yo no hubiera hecho eso. No lo hubiera trabajado. Pero ya por lo que ellos hicieron. Que te levantaran la escopeta y cosas así. Y lo trabajaron por eso. Por eso fue que lo mandaban para San Cristóbal. Sí. Para San Cristóbal. Allá. Sí. A ellos. Y allá Luis fue el que me recibió. Sí. Con mucho cariño. Con mucho amor. Me mandó a pelar. Porque estaba pelu yo. Allá. Cuando llegué. Me mandó a pelar. Dile a ver. Un baldero. Un baldero me quería. Me quería de una vez. Anda. Me quería pelar. Medio. Medio atingereado. Sí. Y yo mirando en el espejo. Digo. Es que esa pelada. ¿Qué es lo que? Yo tengo cuidado. Porque yo no me peló. Sí. Luis se echó a reír. Se echó a reír. Porque era un rindado. Sí. Sí. Bueno. Y sabía que yo. Sí. Entonces. Me mató ahí con Luis. Todo el tiempo. Luis era el que controlaba. Lo que le gustan los presos. Esa cárcel. Lo que le gustan los presos. Sí. Lo que le gustan los presos. Sí. La droga. Luis era el que controlaba. Luis era el que controlaba eso ahí. Ok. Luis era. Me dice que eso es en Tancrito. Pero esa misma cárcel. ¿Era Jallo? No, no. No. La fortaleza que estaba. Que estaba en el mismo pueblo. Ok. Vamos al grano. ¿Qué fue lo que pasó en esa cárcel? A Luis Quintaténez lo traban de ahí. Los probó. Hicieron un lío. Los que controlaban ahí. ¿Tú me entiendes? Hicieron un lío. Y ya tú sabes. Sacaron a Luis Quintaténez. Y la cosa. O sea, a mí me dijeron ellos. No te metas tú en problemas. Oíste. Que tú. A ti. Te tenemos. Te tenemos concentración. A mí. Sí. Me dijeron ellos. Porque tú eres un tipo que. Que tú no abusas. Tú no eres abusador. Tú no. Tú no abusas. Parece que a veces tú me. Se le pasaba la mano. Pero no a Luis. A alguno del coro de Luis. Sí. Se le pasaba la mano. Y cosas así. A ellos no le gustaba. Pero que estaban con Luis. Sí. Bueno. Quedamos ahí unos cuantos capitaleños. En eso llegaron. Ya tú sabes. Más capitaleños. Como eran capitaleños. Aunque tenían los problemas. Tenían los que están unidos. Sí. Tú ves. Tenían los que están unidos. Los capitaleños. ¿Qué pasa? Que tres de ellos los llevan a justicia. ¿Los llevan a justicia? Sí. Sí. A Ferro la rata. A Kiko Navarra. Y a otro más. Hay otros. A tres de ellos. A Ferro la rata. Yo y Kiko Navarra. Ya le he conocido la victoria. Estamos metidos. En una religión. Llamada. Los cristas. Los cristas. Crisma. Crisma. Crista. Tú sabes. Esa gente. Es una vaina satánica. Esa gente. Creen en la recalación. Esa gente. Se cree que usted. No tiene miedo. Sí. Porque dicen. Usted está cumpliendo una misión. Aquí en la tierra. Y lo matan. No. Entonces. Dime tú. Yo estaba metido en esa. Yo no tenía miedo a nada. Yo estaba metido en esa. Yo no le tenía miedo. A nada. Ni Dios lo sabe. Porque yo pensaba que sí. Yo. Yo me quedaba mirando. El contrario. ¿Qué es lo que tú quieres? Sí. Álmate. Solo que yo. Digo álmate. Te voy a dar problemas. Porque no te voy a dar desarmado. Si no te armas. Está bien. Tú quieres problemas. Está bien. Ahora. Cuidado. Oye. Porque yo. Si no se armaba. Usted no le tiraba. No. Yo no. Yo no. Usted no daba de abuso. Yo no. 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 No sé yo. Yo lo sabe. Esa gente. Viene de justicia. Cuando viene de justicia. Si lo. Si la autoridad sabe. Que ellos están detralados. ¿A qué demonios van a meter esa gente para ver para hacerla? Digo. Sí. Tienen que ir a hablar o meterlo en un lugar que estén ellos solamente. Sí. Como tienen el error de meterlo en la misma escena de los capitales. Ya que están casi todos los capitales. Guau. Como carnaval. Ahí sí. ¿Qué? Pero va a caer toda la edad. Digo no. Digo entonces. ¿Qué es lo que? Están desarmados ellos. No tienen cuchillos ni nada. Pero yo era el que tenía todo cuchillo guardado. Guau. De Luis Quintaterra. De el grupo de Luis Quintaterra. Yo. Lo tenía guardado. O sea ya usted un segundo prácticamente. Todos esos cuchillos los tenía. Bueno. Pero esto no se lo había dicho a nadie. Eso no me lo sabía el coro de Luis Quintaterra. Estaban esos cuchillos. Y los vean trasladados. Y esos cuchillos estaban ahí. Con mojos. Muy mojos. Oseados. Guardados ahí. Guardados ahí. Papu. Digo. Dime. Tú sabes. Antes que daba los cuchillos de Luis Quintaterra. Porque tú no era el que. Lo que lo clavaba. Digo sí. Digo sí. Lo que lo que hay. Vamos a hacer una baila aquí. Como es. Ya tú sabes. Saca los cuchillos. Y sacamos los cuchillos esa noche. Esa noche sacamos los cuchillos. Tranquilo. Muy bien. Se hizo un samuraco. Sí. Sí. O sea. Muy largo se hizo de gente amarra gente. Un simulacro hicieron. Lo planifican primero. Pero no. Sí. Claro que sí. Sí. No pa. Para pegarle fuego uno. Y quemado. Y quemado. Los guardias son represivos por la mañana cuando se abrió. Cuando ellos están abriendo. Que van acercados a ellos temprano. a los que van a atarrar se encuentran los guardias que hay un candado dos candados puestos y una cadena los presos lo habían puesto si los que van a atarrar y una cocha en papá de aceite una cocha en papá de aceite de la puerta que hicieron prendieron prendieron la cocha pero la rata con un dragón un spray un baigón una encendedora prendía ese dragón prendió se prendió la cocha los guardias comenzaron a tirar tiros para él todo el mundo cuidándose que no se levantan un tiro se descuidó del fuego el fuego fue tomando espacio cuando se calmó y dejaron de tirar tiros agarramos dos cubetas de agua uno, dos y tres uno, dos y tres y le vaciamos esas dos cubetas de agua a la cocha a la cocha se prendió maestro ay Dios mío comenzó a dispararse la pintura que tenía la pared el fuego venía corriendo así de los dos lados wow mire todo el mundo se refugió gente prendida de la cabeza hasta los pies ay Dios mío los que estaban amarrados no le dio tiempo el fuego fue que lo desamarró y gritaban ay Dios mío este era mi destino ay Dios mío este era mi destino wow me metí en un cuarto y cuando llegaron los bomberos que pagan el fuego yo oí la bulla ay ay ya salió y el humo de la cocha y la baña del fuego yo piso un pie en el piso de agua no quiero usted saber eso me zumbó para atrás ¿sabes? boom sí que yo pensaba que se me había despegado todo todo lo que yo tengo en el piso cuando puso el pie en el piso privado con ese dolor ahí sí un alambre de electricidad ay Dios mío en el agua tú y yo que me ocian me fue la ventana ay le peguen le peguen el alambre desde la celda con un palo yo lo voy a pegar así porque yo pude bajar y salí para afuera cuando salgo afuera veía veía un capitaleño muerto que es la de aquí de los tres de los tres de los tres brazos sí de los tres brazos era él ¿cuántos murieron ahí? murieron como dieciséis ¿cómo dieciséis? sí aparte de lo que se quemaron la quemadura que eran quemaduras de este tercer grado ¿me entiendes? chico Navarro también se quemó chico chico Navarro sí chico Navarro sí en el cuello ¿y a Papujo qué le pasó? a mí gracias a Dios no me pasó nada wow qué milagro así mismo que salga y llegó también el mismo tipo que estaba en la victoria invertizó llegó con un escuadrón de guardia toda esa gente que dejaran sacar a los muertos que dejaran sacar a los que están los que estaban heridos y hablando con con ellos con un mego con Fueblo la Rata y él y Kiko Navarro y yo que traía a la presa que no quedó en esa casa porque nosotros querían dejar a la presa para dentro ¿estaban resistidos la presa? no, la guardia estaba resistido ok y no dejaban pasar porque nosotros estábamos trancados la sala está trancada con dos candados y una cadena dime tú entonces cuando traía la presa fue que salimos podemos salir a fuego entregando la sala lo que pasó ahí la guardia fue que tuvo la culpa ¿por qué? la autoridad desde la guardia ya esto fue que tuvo la culpa sí porque Papu no pegó fuego se pegó ese fuego para su mediante y ellos tirando tío todo el mundo cuidándose de que se le fuera a pegar un tío sí porque luego ya son represivos el fuego fue tomando tomando fuerza exacto cuando quisimos apagarlo lamentablemente tal vez si ellos no hubieran hecho eso tal vez no se les pega fuego a la coche ni nada eh está bien que lo que ustedes quieren hablando con uno pero yo dime dialogando ellos fueron los responsables de todos esos muertos y sus agentes con quemaduras de tercer grado pero en realidad fueron ustedes los que quemaron la colcha pero la rata pegó le pegó fuego a la colcha para llamar la atención a ellos sí a ellos si los guardias nos tiran tío para dentro la colcha no se apaga la colcha se ve a apagar la colcha se consume la colcha porque la colcha la van a hacer y mamá fue por ello por ello está tirando tiros sí porque al descuidarse uno el fuego se tendió más eso fue lo que pasó nadie quería matar nosotros no queríamos matar que nadie se muriera porque hace eso intentando con la vida también de uno porque fue una cosa para morir todos si los guardias no nos llegan es rápido nosotros tuvieron todos muertos todos muertos no se escaparon presos no se escaparon no todo el mundo atemorizado todo el mundo atemorizado los sacaron cuando llegaron los periodistas cuántos capitales cuántos capitaleños murieron un solo un solo capital yo voy a leer un comentario que tengo dice el antiparigüayo otra vez el antiparigüayo le tira mucho a usted ok dice pero Papujo ha hecho 30 entrevistas hablando lo mismo y nadie se digna a preguntar por lo que hicieron en Najayo él Kiko Naval Pelo la Rata y Chilo Guizonte que quemaron una celda y murieron 18 personas como no pudo correr como no pudo correr como la otra vez se hizo el muerto y cuando lo iban a tirar en un camión gritó estoy vivo y se volvió a salir con las cosas eso dice él que Papujo ese día se hizo el muerto díganle al mentiroso sí mírenme la cámara díganle al mentiroso porque ahí nomás murió un solo capitaleño sí murió ahí después nosotros desde aquí de San Cristóbal y ¿cómo se llama? Villan Villan de Gracia ¿me entiendes? porque los controles eran de ahí dentro de esos sitios ¿me entiendes? sí yo salí de ahí a mí no me tiraron en ningún camión porque yo no estaba muerto no es mentira yo no estaba muerto ¿me entiendes? a mí me saqué en el posado con Kiko Raval ajá a ese a ese a ese mentiroso a mí a Kiko Raval me emposaron ¿ustedes están quemados? dijo ese era más le quitaba la esposa le quitaba la esposa a mí y le pusieron la esposa a él oye bien y se lo llevaban al hospital y allá en el hospital ellos mataron a Kiko Raval lo inyectaron le pusieron una inyección letal lo mataron a Kiko Raval sí ese día sí murió Kiko Raval lo mataron lo mataron ellos con una una inyección letal lo mataron sí sí wow y Dios sabe que yo yo sí estaba apoyándolo a ellos por lo que pero no por lo que ellos por lo que ellos iban a hacer porque ellos a mí me querían mucho la gente de allá me querían mucho a mí porque sabían que yo yo era un tipo tú me entiendes rebelde que me gustaba pelear y ofendé a los compañeros ¿sí? todavía no vimos en el rayo ellos no vimos en el rayo y uno de los muertos un hermano de los muertos que murió sí uno me dijo a mí ten cuidado con él que él está hablando de ti que tú fuiste lo que participaste en el fuego y un hermano de él murió ahí wow oye bien y yo dije ¿quién es? oye ¿quién es? no te lo puedo decir digo no te apures que que Dios revela sí así mismo digo no te apures que Dios revela y cuando estoy ya en el rayo que ya me ha pasado cotui que me he mandado para cotui y de cotui para el rayo wow oye bien es que sucede es que es que sucede esa conversación que estamos estamos ahora hablando sí yo hago tengo un problema en mi mamá en mi mamá en la paz solitaria cuando estoy en solitaria allá metieron al loco de aquí de los guandules al loco de aquí de los guandules al loco al loco que mataron aquí a Nano a Nano a Nano a Nano a Nano usted también tuvo por eso claro era 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 ellos pero ellos me conocen a mí sí y conocen conocen a estaba aquí este muchacho el el pollo el pollo era el que controlaba esa el el pollo me conocía a mí venimos de la victoria cogiendo troto y toda la valla y yo era que la hijita del 27 y le daba hamburgues me daba pollo claro cuando caía ok sí claro qué pasa que estoy en la solitaria y llegan ellos ellos me dicen tranquilo problema que tuve estoy ahí tranquilo no me gusta mucho hablar porque el hablar no es muy bueno cuando no tienes un problema estoy así y digo señor yo sé que estoy un Dios que revela todo ponme a esa persona revelame sí sí y estoy mira así hablando que yo tengo la oración de repente me quedo dormido y el señor me está rebelde me revela la persona que hermano de los que murieron allá de los que murieron allá mira cuando llega el primerito por la mañana que llega a la ventana wow digo por el tema de la revelación que le digo a uno es los que están en solitaria digo ese hermano de uno que te dio allá me dice sí es el hermano el hermano lo confirmó wow gracias señor cuando me sacaron de la solitaria yo lo busqué me le pegué digo mira tú no me conoces me dice no yo soy para wow qué pasó el hombre la toa digo lo que pasó allá accidentalmente yo no lo hacía a tu hermano mi hermano murió en el accidente por si acaso él murió porque yo es que sabe pero yo no lo hacía yo no hice nada en la capital lo que pasó ahí fue accidentado no 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 yo no tengo nada se cerró ahí ese capital wow gloria a Dios yo lo sabe yo lo cubría papu papu tengo una cuanta persona aquí que se pasan a pelear casi por usted lo voy a saludar para concluir ya esta parte contestándole al antiparigüayo dice de mota eso si es verdad nadie le pregunta eso dicen que usted no se atrevía a hablar de eso suceso de la cárcel que real a a a ¡Gracias!